bienvenidos otra vez mis amigos de cocinar hoy le tengo lo que es un escabeche de cebolla el cual podemos nosotros acompañar con un famoso plato tradicional de la república dominicana que es el mangú lo que estamos haciendo es primero pelamos la cebolla los extremos y aquí vamos a pelar esta cebolla cebolla roja generalmente lo que utilizamos cebolla morada como la quieren llamar en países que dicen roja el país existe en morada pero está entonces esperando esta cebolla la vamos a cortar en rodajas rodajas básicamente finas completamente y ya tenemos aquí pueden dependiendo la cantidad de escabeche que vayan a hacer va a ser la cantidad de cebolla sólo para la instalación vamos poniendo en este envase miren como queda el fino que yo estoy cortando más o menos vamos poniendo aquí vamos a colocarla por aquí vamos a colocarla por aquí esta parte que es más difícil así como por aquí ya la voy a colocar así correcto listo y esta la colocamos en dos porque está muy entonces al poner las cebollas aquí vamos a utilizar vinagre este vinagre es vinagre de manzana pero puedo utilizar vinagre blanco no importa para el resultado quedaría prácticamente igual me gusta este pues tiene más sabor obviamente este echamos alrededor y ponemos en vinagre y vamos a utilizar un poquito de aceite esto es aceite de coco solamente un poquito podemos usar aceite vegetal lo pueden usar también aceite de oliva un poquito de aceite no tanto como vinagre un poquitico si quisiera que para un poco más las cebollas cebollas y para eso voy a agregar un poquito más de vinagre así directamente que se impregne el vinagre en ellas queda así más o menos lo ponemos bien y por último voy a utilizar una cucharadita de sal una cucharadita de sal voy a repartir entre entre todo esto lo vamos a impregnar bien y lo vamos a dejar aquí un rato alrededor al menos al menos diría yo 15 minutos para proceder a cocinar una vez ya tenemos pasado 15 20 minutos ya lo tenemos de esta manera miren que ellos mismos se van a estar cocinando prendimos la estufa a un fuego realmente medio tenemos aquí y vamos a agregar el otro poquito de aceite que nos quedó recuerda no tanto porque recuerden que ya la mezcla que tiene aceite le ponemos esto aquí lo dejemos calentar un poquito vamos a esparcir bien correcto y vamos a esperar que esto esté un poquito caliente como les dije en fuego medio tengo la estufa a la temperatura y vamos a agregar estos estas cebollas cuando esto ya esté un poquito más caliente bien una vez caliente ya miren como este aceite se pone bastante suavecito entonces vamos a agregar el contenido completo a esto sí vamos a tener aquí y vamos a subir un poco vamos a subir el fuego a todo ahí está esto va a comenzar aquí no quedó una vamos a ponerlo aquí ponemos esto por aquí bien ahí vemos como esto nos hace una fiesta vamos a esparcir bien este todo y estamos usando ya un fuego alto en este caso lo vamos a dejar un poquito más en lo que se evapora un poquito el vinagre y las cebollas estén bien 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 cocinadas bien una vez ya estén así miren como está ya cocinada miren por aquí está con textura no quemada sino cocinada miren como queda conserven parte del líquido que sería que le va a dar el sabor de lo que ustedes quieren esto lo podemos acompañar con un mangú papas mangú pura de papas como quieran vamos a sacarla la ponemos en una envase aquí y ya tenemos aquí nuestra nuestro escabeche listo para ser servido vamos a ponerlo por aquí esto quiero que conserve parte del líquido correcto y listo quedaría así esto entonces lo podemos acompañar como yo les dije anteriormente con un buen mangucito mirenlo aquí me hace agua la boca discúlpenme ponemos así las cebollitas podemos también poner un poquito de líquido de esta manera esto le aportará sabor a nuestro querido mangú como le dije pueden hacer puré de papas o todo hasta cruda sería buena con tostones también bueno mis amigos esto es todo por hoy espero les haya gustado la receta háganla díganme qué tal le fue con que lo acompañaron síganme en mi canal y denle a la campanita para nuevas recetas cuando hay nuevas recetas les llegará inmediatamente la notificación hasta la próxima amigos y